Amigos de Zion International University, bienvenidos. Hoy os quiero invitar a participar de un evento muy interesante. Primero, os quiero preguntar ¿Os interesa la libertad religiosa? ¡Claro que sí! Es que es un tema muy interesante e importante. Ciena Europa, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos y Libertad Religiosa de la Universidad, os invitan a participar el sábado 7 de mayo aquí, en la Fira de Sabadell. Realizaremos el primer foro interreligioso de libertad de culto y libertad de conciencia. Un evento que sin duda nos acercará conceptos y características de este tema tan relevante. La jornada será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Expertos ponentes y un público maravilloso harán que este evento sea muy especial. Participa de forma presencial, pero si no puedes venir, participa de forma online. Primer foro interreligioso de libertad de culto y libertad de conciencia. Cupos limitados, ¡os esperamos!